Si dices, escucha y se cuenta, que en un principio todo era amor Un nido nos trajo la vida y un nido nos trajo calor Si dices, escucha y se cuenta, que en un principio todo era amor Un nido nos trajo la vida y un suspiro trajo calor Si dices, escucha y se cuenta, que en un principio todo floreció Azulero, pinta, cante y vida, cristales, multicolor Si dices, escucha y se cuenta, que en un principio todo floreció Azulero, pinta, cante y vida, cristales, multicolor Si dices, que en la vida trae vida, amor, calor y humildad Sentido de vida que me llega, en un nido hecho con calor Se dices, que en la vida trae vida, amor, calor y comprensión Sentido de vida que me llega, en un nido hecho con calor Se dices, escucha y se cuenta, que en un principio todo era amor Un suspiro trajo la vida, y un nido nos trajo calor Si dices, escucha y se cuenta, que en un principio todo floreció Azulero, pinta, cante y vida, viaje, multicolor Se dices, que en la vida trae vida, amor, calor y comprensión Sentido de vida que me llega, en la pinta hecha con amor Se dices, que en la vida trae vida, amor, calor y comprensión Sentido de vida que me llega, en un nido hecho con calor Ay, ¿qué te pasa, mi niña de ojos tristes? Levanta la mirada hacia el sol Y deja que un rayo ilumine, ese triste yo pago corazón Ay, ¿qué te pasa, mi niña de ojos tristes? Levanta la mirada hacia el sol Y deja que un rayo ilumine, ese triste yo pago corazón La mirada hacia el sol Ya, 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 ya